Desde Catamarca vengo pisando por los cardones Haciendo llorar las piegras y ablandando los corazones ¿Cómo ando, doña Margarita? Bien, ¿y usted? Bien, con muchas ganas de bailar ¿Qué le parece si bailamos una cuequita? Sí, me parece muy bien ¿Vamos? ¿Qué le parece si bailamos una cueca entonces? Adentro Santa María linda, ay tus mujeres, qué bellas son Que bailando la cueca poniendo el aire en el corazón Que bailando la cueca poniendo el aire en el corazón Cuando pase en mi busro para la banda pensando hoy Es tomar un traguito y al lampacito después me voy Recuerdo yo, cuando era niña Vida la extraña, me iba cantando para la niña Nunca se olvidaré, Santa María de mi Santa María linda, Santa María linda, tal vez un día pueda volver A eso va a ser A eso vaya flor y los perros recorridos y son mi interés A eso vaya flor y los perros recorridos y son mi interés A correr de los a, yo me fui muy lejos, lejos de hoy No importa la distancia, siempre te llevo en mi corazón, no importa la distancia, siempre te llevo en mi corazón. Recuerdo yo cuando era niña, vida la hechaña viva cantando para la vida, nunca te olvidaré Santa María de mi hija. ¡Gracias!